La institución financiera es una de las elegidas por el gobierno de Andrés Manuel. López Obrador para dispersar los recursos de los programas sociales. Bienestar a unos 25 millones de mexicanos pero precisa que aún no están listas. Las empresas de Ricardo Salinas Pliego. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas participan activamente en la construcción de la Agenda de Desarrollo Social, Educativa y de vinculación empresarial con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te puede interesar, menores de edad podrán abrir cuentas. De oro el presidente de Grupo Salinas fue el primero en dar su apoyo al fundador de Morena para echar a andar. Su programa jóvenes construyendo el futuro y dejó ir a Esteban Moctezuma Barragán para encabezar los trabajos en la Secretaría de Educación de este gobierno. López Obrador aceptó a mediados de octubre que Banco Azteca ayudara en el reparto de Las tarjetas de débito para los principales programas sociales de su gobierno. No hemos coincidido en todo, pero yo tengo Que reconocer y agradecer que nunca he padecido de una campaña sucia o de guerra sucia por parte de este Medio, dijo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México en el 25 aniversario de TV Azteca. Sociedad Programas Sociales operan sin reglas claras ONG critica opacidad Ese día, Salinas Pliego le llevó al presidente una centena de empresarios mexicanos quienes le ayudaron a llevar por todo el país y América Latina a sus empresas como Electra, Banco Azteca, TV Azteca y otros negocios más. También es día Andrés Manuel López Obrador recordó que Salinas Pliego le recomendó crear El Consejo de Empresarios que le asesorarán durante su gobierno. El plan de AMLO es entregar unos 92 mañana, en Tlapa, Guerrero, dará inicio al plan para personas con capacidades especiales que beneficiará a un millón de personas y el Domingo, en Valle de Chalco, comienza la estrategia para los adultos mayores que duplicará la pensión para este sector de La población, las tarjetas del bienestar ya están listas, se le pregunta a Niño de Rivera ¿Estamos trabajando en eso? ¿Por qué? Es complejo tecnológicamente, estamos desarrollando y trabajando muy de cerca con el nuevo gobierno. ¿Es un programa muy ambicioso? Sí. Se trata de atender a 25 millones de personas. ¿Se imagina tener ese número de personas en Banco Azteca? No. Desde luego que no, es algo que tenemos que construir tecnológicamente y poner la infraestructura para atender a todos estas personas. ¿Tienen suficientes sucursales? Sí, sin duda alguna, tenemos 1.800 sucursales en todo el país. Finanzas AMLO garantiza crecimiento económico sin inflación. Gracias por ver el video.